Con hacerte feliz, me conformo con mirarte a los ojos, con oírte en silencio. Ella, cuando era aquella niña, aquella Marisol, nos ha hecho muy, muy, muy felices. Hemos disfrutado mucho con sus películas, con sus canciones, y después algunos que hemos tenido ese privilegio de verla crecer, de verla con su seriedad, con su rigor, pues ha hecho que incluso, fíjate, yo que soy marisolero, marisolero hasta las trancas. Como tú, malagueña, yo soy marisolero hasta las trancas, Pepa. Y estoy siendo marisolero hasta las trancas. Es increíble porque al conocer a Pepa, pues me he olvidado un poquito de Marisol. Ese aplauso para Pepa Flores. Quiero dar las gracias al Club Siglo XXI por creer oportuno que este año era yo la persona adecuada para recibir este premio, este reconocimiento. A todos los amigos, a todos mis vecinos, mis antiguos vecinos de mi calle, a mi familia, muchísimas gracias por estar aquí, por querer acompañarme esta noche en un acto tan entrañable para mí. Soy malagueña, soy fiel a mi tierra, lo he sido y lo he seré hasta la muerte. Muchísimas gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.